En Paraguay nosotros tenemos aprobada una política energética desde el 2016 y entonces una de las líneas de acción que están en esta política energética es el fortalecimiento institucional del sector energético. Y en ese contexto es que el Viceministerio de Minas y Energía, con cooperación de la Organización Latinoamericana de Energía y apoyo del BID, estamos organizando este taller, es un taller cerrado, digo cerrado desde el punto de vista de que es un taller en que participan solamente los funcionarios del Viceministerio de Minas y Energía y los funcionarios del MOPC que están trabajando con el área de energía. Y lo que estamos haciendo es escuchar las experiencias de esa transición del fortalecimiento institucional que pasaron países como Uruguay, tenemos representantes de Uruguay, tenemos representantes de Chile y de México. Son las tres experiencias que conjuntamente con Olade vimos que podían contribuir de cierta forma a ver un poco cómo pudiéramos fortalecer el sector energético en el Paraguay. Por otro lado, tenemos también la participación del secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, que habló y está hablando un poco de todo lo que es la experiencia que se tuvo en toda Latinoamérica y el Caribe con relación a lo que es el fortalecimiento institucional del sector energía. Y a base de todas estas experiencias, de todas estas conversaciones que están escuchando, ¿ya hay algo concreto de cómo podría aplicarse eso en Paraguay? De concreto, los lineamientos están establecidos en la política energética. Una de las actividades y una de las políticas definidas es justamente el fortalecimiento del viceministerio de Minas y Energía. Ustedes saben que en Paraguay el órgano rector de la política energética es el viceministerio de Minas y Energía. Tenemos una coordinación de la implementación de esa política energética con el Gabinete Civil de Presidencia. Y lo que estamos recogiendo en este taller son estas experiencias que se dieron, por ejemplo, en Uruguay, de la transición de una dirección de energía que contaba, según lo que está contando el de la experiencia de Uruguay, de una dirección que contaba con siete funcionarios y pasaron a contar con 60 funcionarios técnicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!